Y ¿dónde está Steve Romero? Oye, ya pasaba. Está buceando, es un delfín más. Steve Romero en esta oficina. Muy bien, ¿eh? Pero superó el reto del puente. Pero ahí le ligaban, vamos, si se puede, está dominando el escenario de pronto, chao. Pero Steve Romero ya salió, ya está, y nos quiere contar en qué parte puente... Sí, sí, esa parte, mire, señor, señora. Me encanta, eso es una... Es una fe de molino que le ha pasado a Steve Romero. ¡A tu madre! Steve, ya estamos contigo, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué tal, Mari? Julio, 9 y 4 de la mañana, y seguimos nosotros en Acuapark Huachita. Ya han visto lo que fue una probadita de este juego extremo. El puente colgante. Pero obviamente aquí en Acuapark tenemos más atracciones. Pues, ojo, yo he estado atento a las reacciones de las redes sociales y me han dicho, ¿por qué todos pasaron corriendo y Steve no? Ahora lo voy a hacer. Lo vamos a hacer en vivo. Lo vamos a hacer en vivo para que la gente vea que uno sí tiene agallas, pues. La verdad que uno sí puede hacerlo. Solo que da un poco de miedo, la verdad. Da un poquito de miedo. Pero ya estamos listos. Nosotros estamos huachipa en Acuapark. Y estamos con eso, muchachos. Por favor, posten a la cámara, muestren su punche. Muestren esos bíceps, esos abdominales. Por favor, estamos en una campaña de la anemia aquí en Acuapark. Entonces, no, mentira, mentira. Ahora sí vamos a pasar todos. Ya saben, ¿dónde están? A ver, Cheva. Todavía, todavía, todavía. Vamos, a ver, me voy a preguntar, muchachos, ¿cómo quieren que empiecen con el puente moviéndose o todos en el medio del puente y aguantamos? No, moviéndose, moviéndose. Con todo, Steve Romero. Moviéndose, a ver. Lo tienen que mover, lo tienen que mover. Ya está listo. Ya saben, muchachos, ¿ah? Tienen que hacer un grito de guerra. Un grito de guerra. Espartanos tienen que decir. Aú, 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 aú. Ok, ya saben, ¿ah? Vamos a ver. Espartanos, aú, aú, aú. Vamos a ver si gritan, ¿ah? A ver, muchachos. Espartanos. Aú, aú, aú. Ahí están, están rabiosos. Están rabiosos. Ahora sí, voy a dejar, escúcheme, voy a dejar el micrófono en el retorno y cuando caigo yo voy a salir. Comenten un ratito más, diviértanse que aquí vamos con Agaya, vamos a ver todos. Ahí está Steve Romero, entonces, con todo se lleva, ha llevado a todo el barrio Steve Romero a pasar este puente colgante de Chocica, que es la sensación, Mari Calixtro. Pero corriendo, dijo, va a pasar, ¿no? A ver, la una. A ver, uno por uno, ve a su urgencia, a ver. Ya, dale, hermano. Muy bien, han entrenado, me están entrenando. Mira, pasó. Uf, la mitad. Siguiente, a ver. Le barrancó a la mitad. A ver. Tres, dos, uno. Uy, la nada. A ver, este es. No, ya, ese es el facilismo, el facilismo. Uno, dos, uy. Se llevó al amigo, mira. Lo veo calentando, Steve Romero atrás. No me voy solo, me voy conmigo. ¿Está bien, amigo? Esta vez, Steve Romero no ha dejado que nadie esté atrás de él. Así veo, así veo. No, hace un ratito se me llevó. Oye, está empujando este. Oye, esto es súper divertido. Ya, vamos, a ver, Steve Romero. Vamos, Steve, si se puede, con fe. A ver, calcula, mide, quiere el momento, sale y lo venció. Lo venció, el primer paso duró. Uf, no, mira, no, un desastre. ¡Qué fe! Un desastre. Uf, se nos deja mal parado este chico, qué falta. Mentira. Tengo que ir yo, Mario, Calixtro. ¿Ah, sí? Así te leí. Brenda, ¿escuchaste? Pulito quiere ir. A ver, cerré. Va por un segundo intento, pero esta es una atracción muy fuerte ahí en Huachipa. Está divertidísimo, ¿no? En la ruta de las piscinas saludables, buenas, bonitas y baratas. De la edición matinal. Y ahí estamos viendo cómo la gente... Ah, mire, Steve Romero ahora está jalando la cuerda. Él no es Steve. ¿Dónde está en tu vida? No, subiendo. Escúchame, pero está bastante divertido para ir en familia, ir con los míos, ¿verdad? Además, están novedosos, se nota que se están divertiendo, pasándola bien. Justo de lo que hablaba Raquel, ¿no? Mujer opciones en familia para pasarla bonito. Exactamente. Ahí tiene, pues. Algo divertido. Ya lo vemos. Steve. ¿Qué pasó tanto? Y la mitad ha llegado, oye. Escucha. No, es que es práctica. Pues es poco a poco. Por favor, miren, acá la fiesta está activada. A ver. Con DJ Cheva. Acá tenemos DJ en vivo. Hay show, hay espectáculo. Así que Cheva, ven, por favor. Para que nos cuente un poco más. Ven, ven, ven corriendo. Para que nos cuente un poco más de lo que encontramos aquí en Aqua Park. Estamos en vivo. Ah, mira, baja el 10. Con 9 y 8 de la mañana. Obviamente. ¿Qué tal Cheva? Hermano, bienvenido a TV Noticias. Vamos a recorrer un poco este gran Aqua Park. ¿Qué es lo que nos presentan? ¿Qué es lo que nos ofrecen ustedes? Aqua Park tenemos este parque acuático para niños. Tenemos toboganes. Tenemos el puente colgante que es la atracción ahorita del verano de 24. Tenemos música en vivo, animación en vivo, juegos para grandes, para chicos. Y el verano se activa aquí en Mahuasca. A ver, lo primero que tenemos que preguntar, ¿dónde queda Aqua Park? ¿Dónde están ubicados? ¿En cuánto cuesta? Está ubicado a la espalda de Campofeo, a Chifa. Cerquita. Buena referencia. Esquina de Tucanes. Con, este... Paralela a la avenida... Uy, se me puso nervioso. Se me puso nervioso. Escúchame. ¿Y qué día se atiende? Se olvidó la dirección. ¿Qué día se atiende? Ya, ya lo tiene. Ya tiene la dirección, ya tiene la dirección. Calle exacta. Calle Las Perdices, con esquina con los Tucanes, Manzana K2, lote 8 y 9, a la espalda de Campofeo, a Chifa. A ver, ¿y qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que le está mostrando al público? Ahorita, lo que están viendo ustedes es el balde cascada, los toboganes para niños, ¿no? Tenemos también el baile con espuma durante la estadía aquí en Acopar. Tenemos los toboganes que es para adultos. Es el tobogán más grande, el primer tobogán más grande del Perú. ¿El tobogán más grande? Lo trajo a Acopar Guachipa. A ver, miren, ahí ya vieron justo la cubeta. Y quiero que se acerquen por acá, por favor, Pepito Cadenas. Mira la cantidad de espacio que hay para que la gente venga en familia, la cantidad de mesas. Ojo, ellos están atendiendo de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde. Sí, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde. Perfecto. A ver, antes de irnos, porque me están pidiendo que tengamos otro enlace con toboganes. Vengan por acá, por favor. A ver. Miren, ¿ah? Lo que no puede faltar es que hay enlace, Mari. A ver. No, el tobogán es para después. Espérate, Mari. Ah, yo pensé que ibas a mostrarme. Acá queremos hacer antojar a la gente. No, para el tobogán, el tobogán astronómico que te voy a mostrar acá, mira. Ah, sí. Mira esta. Uy, hermoso. ¿Hermoso? Sí. ¿Hermoso? Un ceviche. ¿Qué es eso? Hermoso, Mari. Tú sabes que uno estando en cancha también está con un poco de hambre. ¿Qué nos muestran ustedes? Por favor. Antes de irnos al siguiente enlace donde vamos a mostrar más el parque, la gente pregunta ¿cuánto cuesta venir a Aquapark? La entrada general está a 30 soles y si puedes comprar tus entradas en Younos y en Yape. 30 soles en Puente está bien, ¿no? Ahí está, las chicas. Donde tenemos ofertas exclusivas para nuestros clientes. Ahí ahora, las chicas, son bien. Ya saben, la entrada general 30 soles, pero además pueden crear paquetes. Por ejemplo, si compran una entrada con dos tragos, si compran cuatro entradas para la comida con un pollo a la brasa, si compran una entrada más comidas, hay precios en Yape y en Joyna. Vamos a seguir mostrando un poco más este parque, pero ya saben, vayan buscando en las redes sociales Aquapark, porque no solo están en Huachipa, sino también en Huacho y en Piura. Más detalles en nuestro siguiente enlace. Aquapark. Oye, Steve, como castigo al DJ por haberse olvidado de dirección, súbelo también al puente, ¿eh? Súbelo, queremos verlo pasar. Vamos a subirse a un siguiente enlace con Steve. Ya, está abajo. No, vamos a ir, vamos a ir. Está el tema del tobogán, no es más grande. Ah, está el recuento de las caídas de Steve Romero. A ver, ahí está quedando. Pero ¿sabes qué? Admiro que se cae y se levante y lo vuelve a intentar. No le ligó nunca, pero al menos se levantó. Pero además es parte de la alegría, ¿no? De pasar un momento divertido. Este me encantó, ¿eh? Mira, qué bonita imagen. ¡Eso! Empezó, bueno, yo pensé que iba a ayudarlo y termina, ¿no? Cogoteando. Ay, sí, de verdad. Me he hecho recordar ayer Francis en la tabla, corriendo tablas, haciendo cerro. No, pero ya es más cerro para iría. Muy bien, regresamos con Steve Romero.